Hablemos de motores. Jorge Araya Díaz. Jorge, ¿de dónde? De Huita de Osa. ¿Categoría? Novatos B. ¿Cuánto tiene de estar en este deporte? Aproximadamente unos dos años y medio. ¿Y por qué el motocross? Porque de niño me gustaban las motos, entonces hace dos años y medio que se dio la oportunidad de comprarme una moto y ahí estamos, dándole. Antes de venir a esta pista, bueno, me imagino que tuve la oportunidad de hacer sus entrenamientos, hay que, lógicamente, este deporte es muy exigente, como todo deporte, ¿verdad? Condición física, algo importantísimo en este deporte del motocross. Sí, sí, súper importante. De hecho que hay que estar en constante... ¿Entrenamiento? Entrenamiento, sí. A nosotros se nos complica un poco porque en Huita no hay pista cerca, entonces casi que estamos entrenando las fechas, digamos. Nos venimos un día antes para la pista y nos quedamos y el día siguiente es la carrera, entonces está un toque complicado eso. Pero igual ahí se anda en bici, poco gimnasio, sí, súper importante. Este sector de la costa, Huita, lo que es, bueno, si va Cortés y algunos otros lugares ahí aledaños, sabemos que hay algunos amantes a este deporte del motocross. Sí, sí, hay un grupo bonito, hay un grupo bonito de amigos de diferentes partes, hay lo que es Dominical, Huita y así. Sí, entonces ojalá que en el futuro podamos hacer una pista ahí cerca para que se nos facilite ahora los entrenamientos y eso. Una o más, ¿verdad? Una o más, sí, sería maravilloso. Perfecto, mi estimado, muchas gracias y suerte para el segundo Hick Nector, competencia. Pura vida, mucho gusto. Hablemos de motores.